Hola amigos, soy Yeros39 y en este vídeo vamos a ver el código ASCII. Como preámbulo al aprendizaje de la programación, antes del manejo del pseudocódigo, hay que tener claro ciertos conceptos claves, como por ejemplo el conocimiento del código ASCII. ASCII es el acrónimo inglés para American Standard Code for Information, o lo que es lo mismo Código Estándar Estadounidense para el Intercambio de Información. Es un código de caracteres creado en 1963 por el ANSI, American National Standard Institute, o Instituto Nacional Estadounidense de Estándares, ideado para evolucionar los códigos usados en telegrafía y cuya funcionalidad es representar numéricamente caracteres y símbolos de tal forma que cualquier computador pueda entender esa información. Una computadora solamente entiende de números, por lo que la inclusión de un estándar numérico para representar caracteres es algo fundamental. El código ASCII es un código de 7 bits, es decir, 7 ceros o unos, los cuales son la unidad mínima de información para un computador. El ASCII entró en vigor en un momento en que los computadores utilizaban grupos de 8 bits, es decir, un bit, un byte. El octavo bit es conocido como bit de paridad, el cual indica si ha habido un error o no en la transmisión de información. El código ASCII comprende 128 caracteres que van del 0 al 127. No es necesario aprendérselo de memoria, puesto que están en constante evolución y además cada vez van surgiendo nuevos estándares evolucionados de esta forma de representación de caracteres para el envío de información. El código ASCII está basado en el alfabeto latino, por lo que la representación de caracteres de otras lenguas no están recogidas aquí. Una de las más típicas funciones del código ASCII es la de poder escribir específicamente un carácter sin necesidad de teclearlo. Ejemplos claros son los caracteres que simbolizan el retorno de carro, el suprimir, el nulo o la tabulación, aunque también se pueden escribir letras del alfabeto, números y símbolos tales como los de puntuación o interrogación. Prácticamente todos los lenguajes de programación vienen provistos de sentencias concretas para usar o representar en pantalla un carácter especificando su código ASCII. Tipos de caracteres del código ASCII. Los caracteres del código ASCII pueden ser divididos en dos clases, imprimibles y no imprimibles. Los imprimibles, en este conjunto, entrarían todas las letras del alfabeto latino, números y símbolos de cualquier tipo. El espacio también está incluido. Es información que se puede mostrar, es decir, imprimir. Y los no imprimibles se corresponden con los primeros 32 caracteres del código ASCII y representan códigos de control de hardware o de un programa. Algunos de ellos son el escape, el retorno de carro, cancelar, finalización, etc. Variantes de ASCII. ASCII no es necesariamente el estándar usado universalmente. En la actualidad se ha tenido que tener en cuenta multitud de caracteres más, por lo que tener un estándar basado solamente en 128 caracteres se ha ido quedando un poco obsoleto. No obstante, han servido de punto de partida para el resto de estándares, respetándose siempre estos 128 primeros. Así, por ejemplo, encontramos el ASCII extendido, el cual continúa en el carácter 128, codificando caracteres especiales y adicionales a la tabla original, llegando así a los 255 caracteres. Tabla ASCII. Os dejo el recurso de varias formas. Primero y principal la siguiente imagen, que plasma perfectamente todo el código ASCII y ASCII 2 extendido, muy recomendable para imprimir y tenerlo siempre a mano. O lo dejaré para descargar. Y a continuación viene la relación de todos los caracteres ASCII separados en sus dos grupos, pero lo fundamental es la tabla, que dejaré en la descripción del vídeo. ¿De acuerdo? Pues un saludo y hasta el próximo vídeo.